Restaura un bosque de manglares, usa tu nuevo cañón de dispersión de semillas para plantar manglares al instante. Mientras más plantes más, bajarán los niveles de COC 2. Poco a poco verás cómo regresa la vida silvestre y el manglar recuperará su antigua gloria. Flora las maravillas de los manglares mientras aprendes sobre su rol. Importante en el medio ambiente, creado por Everbloom Games. Ahí tenemos lo que vendría siendo los créditos del creador, Everbloom Games. Perfecto. Usar audífonos para una mejor experiencia. Perfecto. Me imagino que con esto comenzamos. Ah, vale. Estoy en español. Sí, estoy jugando Minecraft. En ese momento estoy jugando en Minecraft Bedrock. Ya que en algunos casos suelo jugar Java también, pero lo que suelo jugar más es Minecraft Bedrock. Haciendo room for boats, businesses, factories, you name it. Mangroves provide homes for all sorts of creatures. Like places in their weaving roots for fish to hide and treetops for monkeys to swing from. Without the mangroves, though, those animals started to disappear from the area. To make it worse, without the mangroves, there aren't enough plants to pull carbon dioxide from the atmosphere. CO2 contribuye a cambio climático y el cambio climático hace mucho más difícil para las mangroves de crecer en su propia vida. Esa es donde nos vamos. Hasta cinemáticas y todo. Increíble, ¿no? ¡Hala! El primer mapa que miro que hace esto. ¡Hala! 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 When a tree dies, the roots that are buried under the mud and silt decompose, and the carbon starts to seep through to the surface. The regular decomposition time could release all the dead plant's CO2 back into the world within a decade. But mangroves can store carbon for much, much longer, so for carbon to be stored within the mangrove's roots, it cannot just be an intact forest, it has to be a healthy one. Of the miles and miles of mangrove forests that covered our planet 200 years ago, only about half of that remains. It's up to us to preserve what we have and to restore what we have lost. The more mangroves we plant, the less dangerous climate change becomes, and the more animals will be able to return. When the animals return, then we'll start to see the broken down villages revive as their inhabitants return to make a living from fishing, beekeeping, and other local economies. To make that happen, I'm trusting you with this. Of course, this is the Sting of the Art of Vegetation of Vegetation and Rope Stimulation of 2000. Well, that's what the R&D department likes to call it. But boots on the ground folks, like you and me, we just call it the seed cannon. It makes planting trees and the like infinitely easier, and helps bypass one of the greatest restrictions to plant growth. Time. Come on, I'll show you how it works. Okay, let's see that patch of dirt, aim the seed cannon and then use it like you would like any other item or tool. I've already loaded a mangrove seed cannon. Upon releasing the trigger, the seed will shoot out and the tree will pop up like a meerkat. Give it a whirl. You'll find different types of soil in different regions out there. Different species of mangroves will grow depending on the type of soil. Don't worry, the seed cannon will automatically plant the right seeds in the right places. Excellent. If we see you quickly update them, I don't have any more mangroves seeds on me, so you're going to have to gather them yourself. You see those little things that come from that mangrove you just grew? Those propagules function as seeds. Normally, you would never be allowed to take these. It's against the law to harvest propagules in many parts of the world, because of how few of these trees are left. But we have been given special permission. People are trusting us to collect these propagules so that we can plant and grow more of these weird, wonderful mangroves. Just make sure to be careful and respectful. Okay. Well, what we have to do is basically restore the environment. Now you know that oxygen comes out of the trees. So we have to restore what the biggest part is. Oh, what is that? So I am going to manage my mouth. I'm going to get help every moment. What is it that we do? A year, we have a pistol, we have to blast and we have to get seeds out of itself. And he said, in some place we will get to get seeds out of the time. tenemos una semilla más perfecto que necesitan mangrove intervención para limpiar la atmósfera. Como otra forma de detectar el gas de greenhouse, puedes usar el item más directamente, como una cámara, para realmente ver las claves de CO2 alrededor de ti. El más oscuro, el más oscuro el colectivo de CO2. Por la vez que terminamos, espero que solo se ve los palos de los ingredientes. Y con eso, debería estar listo. Creo que es un montón de información para recordar, así que escribí todo en este libro para ti, en caso de que se olviden. Voy a monitorear tu progrés desde aquí, y siempre eres bienvenido por venir y revisar. Haz lo mejor y recuerda que plantar estos árboles y limpiar el aire no solo protege al mundo en grande, pero también ayudará a las personas y animales que quieren llamar este lugar a casa. Nos vemos. Restauración Project. Toda esta zona está totalmente contaminada. Si apunta directamente a la derecha, está contaminado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que seguir plantando. Perfecto, y se supone que en las tierras adecuadas podemos plantar. Solamente que la pregunta es... Eh... ¿Hala? Pero... Es una locura, ¿no? Miren, si ven, descubriste su nuevo animal. Cangrejo de manglar. A ver, es que la verdad no sé si lo estoy haciendo bien, pero las semillas salen rebotando. Salen rebotando como no tienen idea. A ver, es que en serio, se supone que tienen que estar en una zona que pues básicamente se mire bien, pero que las semillas salen rebotando como... Como no tienen idea. Madre mía. Y tengo cargas 29. Madre mía, chaval. Y bueno, bueno. Eh... Garza pico de bota. Descubriste su nuevo animal. ¡Hala! Un tigre. Eh... Tigre de bengala. A ver, se supone que en... A ver... En... En la zona verde, pues, básicamente es donde tenemos que plantar, ¿no? ¿Pero por qué salen... ¿Por qué salen disparándose hasta allá? Madre mía. Ah, vale. Tengo que plantar en esto. Ah, no había visto. Eh... Pero si estoy plantando aquí, ¿no? ¿Por qué cuando yo intento plantar no se planta? ¿En serio? ¿Qué es esto, chaval? Vale, un poquito más de semillas. Perfecto. Semillas por aquí, semillas por allá. Y lo tenemos. Me imagino que donde están estos árboles es donde tenemos que plantar, ¿no? ¿Pero por qué las semillas salen rebotando? ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Llevamos solamente el 2%, chat. El 2% solamente llevamos. ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Pero qué es lo que está pasando en este momento? ¡Madre mía! Y bueno, pues, vamos a seguir adelante. Y por aquí tenemos un bote. Eh... Vamos a probarlo. Vamos a ver a ver qué tal. Ah, vale. Increíble. Que nos vamos de exploración directamente. Como si estuviéramos yendo al zoológico, chat. Estamos en aventura. La verdad es que es bastante bueno. Eh... Sigo sin entender por qué con el ray tracing, la verdad, se buggea ese tipo de plantas. La verdad es que no tiene sentido. Vale. Esta zona, eh... Falta... Falta de plantar. Entonces... Está contaminada. Vale. Hagamos que crezcan las plantas. Perfecto. ¿Pero a qué se refiere con que esté contaminada? Que necesita más árboles para tener el COC 2. Y bueno, creo que ya estoy entendiendo cómo funciona esto. Cada vez que nos marque que una zona está contaminada. Cuando una zona nos aparece que está contaminada, es que es donde tenemos que plantar. La cola nos marca a la izquierda y se pone el amarillo. Pues, básicamente, eh... La contaminación, pues, se ha quitado. Por lo mismo de que hemos plantado los árboles y el COC 2 ha aumentado. Vale. Entonces, pues, básicamente, pues, un poco vamos entendiendo esto. Eh... Vamos a conseguirlo, chat. Tenemos que conseguirlo. Eh... Vamos por esta zona. Y, pues, vamos a seguir explorando hasta encontrar otra zona que, la verdad, esté contaminada. Pero, miren, en esta parte, pues, la verdad, es que ya está marcando que hay contaminación. Si apretamos, eh... Clic derecho, nos muestra todo el... Toda la contaminación de las nubes que hay en esa zona. ¿Y qué hacemos? Pues, simplemente hacemos esto. Plantamos. Y, pues, eh... Colocan automáticamente. ¿Vale? Eh... Solamente que ya solamente tenemos 13 disparos. Así que hay que tener bastante cuidado. Y encontrar más semillas. Perfecto. Ahora sí se plantó donde lo había colocado. Perfecto. Bueno, si nos dirigimos en la parte de abajo, aquí donde está, nos marca en amarillo. Eso quiere decir que esta zona ya está totalmente... Bueno, no totalmente al 100%, pero, pues, la verdad, ya hemos quitado la contaminación de la que había. Vale, si hacemos esto, pues, me imagino que ahora sí tiene que quedar... No. No, que todavía falta. A ver. Es en esta zona donde... Donde ya está en amarillo, donde está todo perfectamente. Pero, pues, si nos vamos y nos dirigimos a esta zona, pues, la verdad, hay contaminación. Vamos a colocar más semillas. Perfecto. Ah... Vale. A ver. Coloco esto aquí. Perfecto. Que es un árbol. Eh... Una vida más. Y lo tenemos. He estado usando bastantes semillas, pero, la verdad, eh... Al momento de que iniciamos plantar, no sé, algún árbol, pues, la verdad que no sé, como que... Como que digo, eh... Como que no estoy a gusto plantando uno. Vamos a plantar cuatro. Sí, sí. Así merito, chat. Vale. Ahí está, lo tenemos. La verdad es que no sé si lo estoy haciendo de la manera correcta, pero, la verdad, eh... Si alguien de ustedes sabe, eh... Eh... Si estoy cometiendo algún error, la verdad, me ayudarían bastante si me lo pudieran comentar aquí en la caja de comentarios. Y, bueno, mono, narigudo. La chaval. Hola. Vale. Cargo cinco. Necesitamos más semillas. Solamente tenemos cinco disparos más. Y nos quedaríamos sin semillas, vale. Por aquí tenemos más semillas. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Llevamos el 4% de todo esto. La verdad es que no sé cuánto vayamos a durar en ese momento para conseguirlo. Vale, un venado. Ah, no. Ciervo moteado. Vale. Enhorabuena. Perfecto. Perfecto. Vale. Me quedo sin semillas. Y, bueno, para todas las personas que van entrando al directo, espero que tengan una increíble tarde y se le estén pasando súper bien. Bienvenidos. Más semillas por aquí. Perfecto. Lo tenemos. Y tenemos lo que vendría siendo tres. Vale. Por cada semilla que nos dan, nos dan tres en total. Así que hay que ir buscando entre cada árbol para ir consiguiendo más semillas, vale. Ahí tenemos nueve. Ah, no. Que son doce. Ah, espátula rosada. Vale. Esto parece... Ah, la pensé que era como un tipo colibrí, pero no. Como que da afecciones como si fuesen básicamente unas garzas, ¿no? Vale. Más semillas. Perfecto. Serpiente misma de marisma salada de manglar. ¿Dónde está? Ah, vale. Aquí está la serpiente. ¿Es en serio? Vale. ¿Y si tiene movimiento? ¿No tiene? No, no tiene movimiento. Vale. Yo pensé que iba a ir en zigzag o algo así. Pero pues... Como que no. Ya tenemos bastante. 44, 54 semillas. De tres que he tenido, la verdad es que lo estamos consiguiendo bastantes, ¿no? Ahora sí están saliendo muchísimas semillas, chat. Increíble. Ahora sí podemos conseguir... Vale. Ya está totalmente en verde. La primera en verde, chat. 5%. Vamos a seguir plantando y pues... Vamos a ver si esto lo podemos conseguir. Vale. Leopardo. Longibando. Increíble. Increíble. Vale. Esta zona ya está totalmente en verde. Vamos a seguir explorando y vamos a ver a ver si en la brújula nos marca alguna zona que esté algo contaminada. No sé como que ahorita en ese momento tengo como que la vista muy pesada como si tuviese sueño. Bueno, entonces pues básicamente voy a estar terminando hasta la una de la tarde, si no me equivoco. Bueno, como casi... Ah no, que ya son las dos y media. Eh... Voy a terminar creo que hasta las dos de la tarde haciendo directos, entonces pues falta bastante. Eh... Gato pescador. Ah... Vale. Ese es un gato, parece... Parece un chita, ¿no? Parece un chita. Madre mía. Y bueno, creo que para el próximo directo que vamos a iniciar creo que de 5 a 8. O de 5... Sí. Creo que sí va a ser de 5 a 8. Pues estaremos jugando por lo más probable es Devil May Cry 5 o Crash Bandicoot. Alguno de los dos. O podríamos jugar una hora y media Crash Bandicoot y otra hora y media lo que vendría siendo Devil May Cry 5, ¿no? Eh... Cualquiera de esos dos podríamos estar jugando, chat. Vale, ahí está, lo tenemos. Vale, se está haciendo la construcción, chat. Cuidadito porque se viene algo bastante bueno. Vale, por ahí no puede crecer. Entonces... A ver, si plantamos esto aquí... No, no, no se puede. Ah... Por aquí tampoco. Voy a plantar en esa zona. Y creo que ya lo tenemos. Tenemos una zona totalmente en verde. Totalmente descontaminada. Más semillas por aquí. Perfecto. Ahí está. Y llevamos ahorita 72 semillas. Tienes por porteros 3iem8. No Tienes por porteros 3s. Tienes por porteros 4s.